El gremio de los establecimientos con venta y consumo de licor y el alcalde municipal se reunieron, esto con el fin de manifestar la inconformidad por parte de los comerciantes a la reducción del cierre de estos establecimientos. Igualmente, los establecimientos que se dedican a la venta de comidas rápidas también manifestaron las mismas inquietudes a la administración municipal con respecto al nuevo horario. Decidimos convocar una reunión, tres gremios, las comidas, los clubes privados y el gremio de cantineros, ya que el alcalde tiró una resolución 039, donde nos vimos fuertemente perjudicados en la situación económica, desempleo, nos tocó reducir trabajadores. Estamos muy afectados, decidimos convocarlo, le hicimos un derecho de petición trayéndole soluciones, no trayéndole problemas, dándole soluciones, que estábamos dispuestos a contribuir, pero fue muy reacio a la decisión. El secretario de Gobierno Social hizo una cantidad de problemas sociales que existen en el municipio de Sonzón, creo que existen en otros municipios, el licorado alterado, la prostitución, la venta y consumo de droga, yo creo que son temas que no nos ateñen a ninguno de los tres gremios, ya que esto es cuestión de la policía y del municipio. Nosotros como cantineros, gremio de comidas y clubes, no podemos hacernos responsables de la venta y el consumo de alucinógenos, ya que esto es una problemática que Sonzón viene presentando, no de ahora, sino hace mucho tiempo. Solo le pedimos al alcalde que si hay negocios que infringen en la venta, el consumo, la prostitución, estos negocios deben de ser sancionados individualmente, no tenemos por qué un comercio, como el comercio de comidas y clubes, pagar por los errores de otras personas. Yo creo que esto es una problemática que más que del gremio de cantineros es del alcalde, que debe tratar las enfermedades que está sufriendo la sociedad, que no es solo Sonzón, no tiene que ver nada con el gremio de cantineros. Reconoce la vocera del gremio de comerciantes dedicados a venta y consumo de licor, las falencias del sector. No obstante, reiteró que los grandes problemas no son competencia de ellos. Que sí, moderar el volumen, sí. Sabemos que estamos cayendo, incurriendo en ciertos errores. Le pedimos al alcalde que por favor la sanción sea individual, no colectiva, porque es que hay personas que sí cumplen. Entonces aquí no vamos a hacer nada. Le manifestaba al alcalde, rebajando el horario no es la solución a toda esta problemática que Sonzón está sufriendo. Es llegar, conciliar y trabajar. Trabajar de la mano por un proyecto. Yo creo que así es que se arreglan los problemas. No perjudicando un comercio entero. Después de una pandemia que fue el comercio más afectado, y ahora tenemos este horario que nos afecta demasiado, invito a Juan Diego y al señor secretario de gobierno. ¿A qué reflexionen y nos acompañen? Trabajemos de la mano. Es que estamos dispuestos, estamos dispuestos a trabajar por una comunidad, porque somos sonsoneños y queremos a Sonzón. Estamos pidiendo el horario con el que veníamos trabajando antes, no estamos pidiendo más. Que se respete sobre todo el sábado, el fin de semana. Que Sonzón para nadie es un secreto, que Sonzón no tiene una actividad comercial fluida en semana, sobre todo para los gremios de nosotros. Solo estamos pidiendo que se nos dé una hora el sábado, hasta las una y media, dos de la mañana, el viernes, y ya, los otros días serían hasta las once y media, y se cerraría a las doce. No estamos pidiendo más. Sonzón siempre ha sido un pueblo, para nadie es un secreto, donde se ingiere mucho alcohol, pero esto no es una problemática de hoy, de esta administración, estos de años, y que si trabajamos unidos de la mano, colaborando con el ejército, la policía, el alcalde, podemos hacer de un Sonzón mejor, pero no perjudicando a un gremio. No obstante los reclamos y argumentos de los comerciantes para el cambio del horario de dichos negocios, la administración municipal se mantuvo y confirmó el decreto 039, que se establece el cierre de los fines de semana a las doce y treinta. Con respecto a las inconformidades de los comerciantes, el alcalde municipal dijo que estaban incumpliendo con los compromisos ya pactados y que las quejas eran reiteradas frente a los establecimientos con venta de licor. Argumentó además el alcalde que esta medida puede ser transitoria si el gremio de cantineros cumple las condiciones que se han establecido. Nosotros en efecto, la primera reunión que tuvimos con los sectores en el municipio de Sonzón, pues cuando llegamos a la alcaldía, fue con los cantineros, para que ellos mismos escogieran el horario. Fuimos, todo el tema fue concertado, para que ellos les fuera bien, para fortalecer el comercio en el municipio. Sin embargo, esto derivó en muchísimas problemáticas, que se derivó en más lesionados a altas horas de la noche, por puñaladas y por arma blanca, se derivó también en mayor prostitución, se derivó también con muchas quejas, derechos de petición y reuniones por el tema del sonido, lo cual está descontrolado. Entonces, en virtud de esos incumplimientos, lo que hicimos fue bajar una hora el horario, porque aquí estamos para administrar a todos los sanzoneños. Y se está presentando una cantidad de problemáticas en el tema de drogadicción, en el tema de prostitución, que tenemos que regular en el municipio. Vamos a ser muy estrictos con ese cumplimiento, porque el acuerdo que habíamos llegado previamente con este gremio no se cumplió absolutamente nada de lo acordado. Entonces, vamos a ser muy estrictos con las regulaciones, con respecto al sonido, con respecto a los menores en establecimientos comerciales, los menores de edad, con respecto también al consumo de sustancias psicoactivas, porque no podemos permitir que el sonzón le aborde el crimen, que se llene de crimen y se llene de problemáticas sociales. Entonces, mano fuerte contra estos temas y, por supuesto, la idea es ayudarle al sector comercial, pero no permitir completa permisividad en el municipio. Finalmente, dijo el alcalde que serán más estrictos con el cumplimiento de la norma y que realizarán el cierre de los locales que lo ameriten. Si nosotros miramos que se están cumpliendo con el tema del sonido, si miramos que también están cumpliendo con las regulaciones y con los acuerdos hechos, la idea es favorecer a los comerciantes. Nosotros queremos que el municipio prospere, que a los comerciantes les vaya bien, que esa vocación turística del municipio vaya creciendo, pero si los comerciantes no ayudan con esas regulaciones y definitivamente se siguen presentando esas problemáticas sociales, vamos a ser aún más estrictos. Nosotros hemos estado haciendo desde el último mes campañas muy fuertes con el ejército y con la policía, visitando los comercios, informando sobre temas extorsivos, informando sobre el tema de horario, sobre el cumplimiento de la normatividad. Esto no es una imposición de la administración, nosotros todo esto lo hemos hecho de una manera concertada con ellos mismos, pidiéndoles a ellos la ayuda, pero en virtud de esos incumplimientos vamos definitivamente a regular más el municipio. Dependiendo de la problemática que se genere, si es por tema de prostitución, porque en Sonzón no hay ningún establecimiento que esté habilitado, que tenga licencia para ese tipo de actividad, o depende si es un tema de menores, vamos a aplicar el procedimiento correspondiente. Así entonces, el horario de los establecimientos con venta y consumo de licor queda así, según el decreto 039, lunes a jueves, domingos y lunes festivo, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la mañana, viernes a sábado y domingo anterior a lunes festivo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana.